El ingeniero Abraham Chaguán, presidente del Comité Organizador de Perumín 2013, nos acompaña gentilmente esta noche en Economía en Directo. Ingeniero, yo le decía la alusión a este tema de los conflictos sociales y que de una u otra manera han terminado contribuyendo con ese mito absurdo de que la minoría hace poco por el Perú, al ser estrictamente una actividad extractivista, deja poco, ¿no es cierto?, es sobre explotadora y se generan estos mitos absurdos que son utilizados por quienes son antimineros y no quieren el desarrollo del país. Mira, quiero aprovechar esta conversación para comentarte tres temas específicos. La minería moderna tiene la tecnología de punta más avanzada y es completamente respetuosa del medio ambiente. Se utiliza como plataforma de negociación que la minería contamina y no es así. Eso es falso. Y simplemente termina siendo una plataforma política o una plataforma de negociación. Hemos tenido ya innumerables ejemplos en el país en donde esto ya se ha dado. La segunda parte es, generalmente, la zona altoandina, los pueblos altoandinos, en donde se encuentran cerca a los lugares, a los crecimientos mineros, son gente buena, son gente muy sana, gente que quiere el desarrollo. Lamentablemente, la influencia de algunos pocos que buscan la confrontación y que buscan malinformar es otro factor importante. Y el tercero, que hay que también decirlo con toda claridad, se cuenta y se ha contado con ingentes recursos económicos para invertir en las regiones. No te olvides que hace poco tiempo atrás las regiones devolvieron 11 mil millones en dinero salarial o nacional que no se han ejecutado. Entonces, la población, en esta mezcla de tres, estos tres aspectos que te digo, termina, de alguna manera, teniendo cierta adversión al proyecto. Claro. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? Se está trabajando intensamente en invitar al Estado. Como lo ha dicho el ministro Merino ahora en la conferencia de prensa, estamos formando las mesas de desarrollo. La mesa de desarrollo cuenta con la participación activa del Estado. El peruano común y silvestre, el peruano en la zona rural, quiere ver la presencia del Estado, quiere ver a sus autoridades. Y eso a través de inversión. Entonces, nosotros, los privados, estamos haciendo los estudios y también participando. Por ejemplo, en el caso de la empresa que yo dirijo, en el caso de Antamina, hemos empezado la construcción de una represa que está irrigando, va a irrigar todo el Valle de Fortaleza a través de mi riego. Nosotros hemos hecho también un aporte económico y de estudios. A la vez estamos teniendo un programa que, una vez que la presa esté terminada y podamos dar el servicio, digamos, de agua, trabajar en riego tecnificado y en productos alternativos para el mercado de exportación. Entonces, en escasos dos años tú vas a tener que el Valle va a cambiar de vida. Así es. Es otro. Y le va a cambiar la vida a la gente, además. Le va a cambiar la vida a la gente, le va a tener oportunidad para los muchachos. Y además, creo que va a quedar sumamente demostrado, como hay otros casos muy exitosos en el país, de que trabajando en conjunto con las autoridades locales, las autoridades nacionales y la empresa privada se puede hacer. Ahora, hay una palabra mágica hoy día en el Perú que se llama credibilidad y confianza. Y ciertamente, este Estado, y hay que decir las cosas como son, a veces pues no cuenta con la suficiente credibilidad, ingeniero Chabón. Y sucede que cuando viene una empresa y dice, acá está mi estudio de impacto ambiental, aquí te lo presento, población, la gente dice, no te creo que sea verdad. Entonces, viene el Estado, quien debe ser la entidad, que diga, oye, lo que dice la empresa X es correcto, lo dice, pero tampoco le cree. Bien, entonces, estamos ahí, de alguna manera, frenados, y eso hay que solucionar de alguna manera. ¿Cómo logramos mejorar la credibilidad en la palabra Estado y en la palabra las empresas? Mira, a través de los mecanismos que te estoy mencionando ahora, que son de implementación, digamos, rápida, se han generado varios fondos ya en el Estado, como Mirriego, por ejemplo, que lo estamos usando activamente. Y eso nos da una convivencia rural, de agro-rural, con la mina, que está funcionando muy bien y logra credibilidad, porque tú sabes que el grueso de la población altoandina es rural, es agrícola, y con la presencia activa del Estado. Mira, la única forma de llevar los proyectos mineros en forma satisfactoria es a través del diálogo y el acuerdo común. La imposición con la violencia ya somos testigos de que no lleva nada. Entonces, tenemos que buscar los mecanismos con el gobierno nacional, las autoridades locales que sí buscan el desarrollo de sus pueblos, y la empresa privada para trabajar en conjunto. Y eso es lo que está haciendo el sector hoy. Solamente entiendo que hay muchas mesas de desarrollo del norte a sur del país que se han lanzado con resultados iniciales muy buenos. Entonces, hay que ponerle fuerza y hay que hacerle un monitoreo constante. Tenemos que destrabar los proyectos. Es una necesidad para el país. ¿Y en Conga? ¿Qué hacemos con Conga? Mira, en Conga, no soy el especialista que te puede dar la receta, pero creo que la empresa ha terminado ya una de las presas. Me parece que se ha iniciado la segunda. Lo cual va a ser maravilloso para Cajamarca, porque con el cambio climático lo que va a producir es que nuestras represas naturales, que eran los glaciales, están en retroceso, no los vamos a tener. Entonces, esa conjunción de empresa privada minera con, digamos, el Estado y la población para generar presas o diques de contención de agua, va a poder garantizar en el futuro la agricultura. La convivencia es totalmente armoniosa. Hay algunos pocos que no la quieren ver. Bueno, que no la quieren ver por otro tipo de... Te voy a dar una respuesta técnica. La minería ilegal, que no es supervisada, no data de dos, tres o cuatro años atrás. Tiene décadas en el país. Y era un problema que se conocía, sin embargo, se dejó pasar. Yo en realidad saludo que por primera vez estemos en una actitud seria de hacer algo. Ok, no tenemos la fórmula perfecta, no está. Algo que nosotros estamos pidiendo, digamos, y que es sumamente necesario, es el respeto a la legalidad. El respeto a las normas. Entonces, no a la impunidad. Y tenemos que trabajar juntos con el Estado para ayudarlo a que eso se dé. Y a la vez buscar alguna solución para el tema social. Más o menos hay 400 mil mineros informales. Sí, me estimado, ¿no? Multiplicados por cuatro o por cinco. Sí, pues ya estamos hablando de una dimensión importantísima. Tenemos que buscar que la gente que se quiera formalizar se formalice y se cumplan las fechas y las normas. Y haya fiscalización, que en este momento no la hay. Pero a la vez también tenemos que buscar cómo vamos a evitar el impacto social. Entonces, creo que estamos en ese camino y tenemos que ayudar al Estado con propuestas para que eso se dé. Porque es un... te repito y lo conozco de cerca. Está... hace muchas décadas está la minería ilegal afectando no solamente al medio ambiente. De aquel 2016 se logre solucionar el asunto. ¿Se puede, considera usted, avanzar en algo, pero no se va a solucionar el problema? Yo estaría muy feliz si logramos el mecanismo. Si el mecanismo se pone en marcha... Además del empadronamiento y la identificación. Exacto. Si logramos el mecanismo... Mira, en Chile ha habido un caso exitoso. Ahí al meniero pequeño que fue informal, se le llama Pirquinero. Y se armó todo un programa en el cual finalmente también se le daba asesoría desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de cuidado del medio ambiente. Algo de eso tenemos que implementar. Creo que por lo menos la decisión de hacer algo está. Y eso, te repito, no lo he visto antes. Así es. Entonces creo que es algo importante. Es un buen paso, por lo menos. Y hay que colaborar en ver cómo hacemos para que esta gente pase a la formalidad y sea fiscalizada desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista ambiental y, por qué no, desde el punto de vista de inclusión social. Así es. Fundamental. Ingeniero Chabón, muchísimas gracias por aceptarnos esta conversación con nosotros. Y, por supuesto, felicitaciones nuevamente a Perumín y al Comité Organizador por este enorme esfuerzo. Estamos viendo los resultados y, por supuesto, seguiremos participando activamente en lo que queda esta semana con las ponencias, los debates, las exposiciones acá de Arequipa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta una siguiente edición, por supuesto, mañana, desde Perumín 2013, en Economía en Directo.